Ha pasado el primero de julio las elecciones que la verdad fueron una respuesta ciudadana de un modelo excepcional que hay que aplaudirnos a todos los mexicanos, pero hay un tema que más allá de la política y de lo electoral y lo que viene para los mexicanos nos sigue preocupando mucho que es la seguridad. La seguridad, la violencia desatada en todo el país, pues tiene implicaciones desde quien sale a trabajar todos los días a las 5 de la mañana para obtener un salario pírrico de 83 pesos diarios o incluso para los empresarios que manejan pues cantidades exorbitantes en la economía nacional y qué decir de la burocracia y de la parte administrativa de un gobierno. En la violencia, un asunto que no nos ha dejado de lado, que viene acompañado de noticias diarias de decenas de muertos en un mes, una decena en un mismo día, que tengo que decir y tenemos que aceptar todos, no toca ya al presidente que ocupará el próximo sexenio sus funciones, sino es todavía tarea de la administración pública de Enrique Peña Nieto. Tiene que darnos respuestas, ya nos ha dicho que no está satisfecho, pero nosotros lo que queremos y lo que requerimos como gobernados son acciones, no condolencias. Le agradezco mucho su atención y espero reencontrarnos una vez más en este espacio.